hola a todos hoy vamos a continuar con los tutoriales de photoshop en este caso vamos a hacer un letrero de neón sobre una pared y al final le vamos a hacer un efecto de encendido y apagado bien me hace falta una foto que sea de un muro una pared bueno si no tenemos ninguna pues la vamos a buscar en internet entonces si yo en un tutorial anterior les explique cómo conseguir fotos gratuitas sin derechos de autor en esta página en pexels pues yo me hago aquí le digo wall en inglés muro y le digo que me busque entonces yo aquí tengo unas cuantas podéis elegir la que queráis en mi caso yo me inclino por ésta bien ya la tengo guardada en el escritorio me cierro aquí y me voy a photoshop le digo archivo abrir y me voy a buscar mi imagen que sería ésta le doy ok y le voy a ajustar dándole aquí a la mano y ajustar pantalla para que me salga más grande bien ahora lo primero que hago es cambiar el tipo de capa que la tengo como fondo y bloqueada que pinchó dos veces y lo pasó a capa cero bien entonces ahí ya tengo la capa cero montada bien ahora lo que me voy a hacer es una capa de degradado la capa de degradado se hace de aquí abajo este circulito negro y blanco le doy y cojo capa de degradado con el degradado en lo que hace es meter en la imagen de dos colores los que tenemos como color frontal y color secundario aquí donde marco con la flecha sería el negro y el blanco entonces él empieza en un negro y acaba en un blanco bien lo único que yo aquí lo quiero hacer de otra manera el primero donde pone estilo le voy a decir radial aquí los valores que yo doy son orientativos podéis cambiarlos como queráis son los que he ido probando y me han quedado bien bien el ángulo le voy a poner 130 y finalmente voy a cambiar invertir entonces al ser radial invertir no deja la parte de dentro más con más luz y la de fuera con menos luz bien ahora le voy a dar ok bien ahora lo que voy a hacer es ajustar los niveles de esta capa entonces me voy aquí a niveles y lo mismo pues voy a jugar un poco con ello bien entonces yo vendría aquí pondría en este primer nivel 25 y en el segundo voy a poner 1 con 2 esto es porque yo he probado antes y me gustaba esto es bien ahí ahí tengo perfecto ahora lo que vamos a hacer ya directamente es hacer el texto vamos a hacer un primer texto vamos a buscar alguna letra que nos guste pues por ejemplo yo voy a coger ésta y voy a ver si el tamaño me interesa o lo hago más o luego lo hago más grande bien entonces yo vendría aquí y vamos a ver vamos a poner así quiero la mayúsculas y en minúsculas por ejemplo este sería 1 vamos a ver bien ahí lo tendría me queda un poco grande entonces lo voy a seleccionar y lo voy a hacer un poquito más pequeño pues voy a probar igual vamos a ver 150 sí pues se me puede valer bien pues ahí ya tengo mi capa la puedo luego mover donde yo quiera vamos a ponerla más o menos por ejemplo ahí bien entonces ahora yo ya tengo la mi capa no les he dicho que hay que hacerla con un texto en color blanco pero bueno ya lo ven entonces eso no tendría más esto ahora vamos a duplicar la capa me pongo encima de ella y le digo duplicar capa y aquí le digo ok bien aquí le voy a cambiar el nombre a la capa esto sin más nos ponemos encima pinchamos hay y ésta va a ser bm informática apagado esto veremos que nos interesa luego cuando hagamos la animación y ésta sería a ver que me he metido y encendido bien bien vale ahí tendría yo ya y de momento voy a esconder la que pone encendido y voy a trabajar con la de apagado bien entonces ahora me voy a meter a las opciones de fusión eso se saca con el botón derecho opciones de fusión y aquí voy a ir jugando con una serie de valores que como les he he dicho antes pues se pueden ustedes variar los bien voy primero aquí a donde me pone sombra paralela y en sombra paralela pues voy a poner lo siguiente vale el modo de fusión va a ser normal vamos a ver la opacidad la vamos a poner al cien por cien les digo que pueden ustedes variarlo como quieran el ángulo vamos a poner 45% si ven ustedes por ahí detrás ya ven que está haciendo con un borde citó por detrás de las letras de bm bien y luego aquí la distancia pues bueno en mi caso voy a poner 23 10 y no 20 y 10 bien ahí ya vemos por detrás que nos está haciendo la sombra que le estábamos pidiendo ahora pasamos a bisel y relieve que lo tenemos por aquí bisel y relieve bien aquí vamos a poner la profundidad vamos a poner bastante vamos a poner 235 ya se ve ahí como está haciendo ese borde como si estuviera tallado en la pared bien y ahora aquí vamos a poner aquí un valor de 5 que ya le tenemos y aquí un valor de 3 aquí le voy a modificar el contorno entonces voy a poner esto lo mismo pueden ustedes probar el que quieran yo voy a jugar con este que me gusta en este caso bien y ahora me voy a ir aquí y le voy a decir sobre exponer color vale entonces ahí ya voy poniendo y la opacidad la voy a subir al cien por cien vamos a ver si ahí me había equivocado yo era en el otro en este sobre exponer color para que me hagan la sombra ese sería ese sería el concreto bien entonces vale entonces esta parte ya la tendríamos y le daríamos ok bien ahora lo que vamos a hacer es cambiar el texto de color y le vamos a poner otro color para para que nos quede como más bonito esto pueden elegir ustedes el que quieran bien yo en mi caso me voy aquí y le voy a decir que quiero bueno aquí para no buscarlo yo les dejo los valores en rgb en la paleta rgb entonces que en mi caso serían vamos a ver 124 y 76 ahí estaría los colores que yo he elegido bien entonces aquí ahora yo iría y le daría ok y ahora lo que voy a hacer aquí en la capa le voy a bajar un poco la opacidad la voy a poner al 75 por ciento eso es para que no quede tan resaltado bueno podemos jugar podríamos darle un 50 eso sería poco 75 70 voy a dejar en 70 por ejemplo bien continuamos entonces bien ahora vamos a ir a la siguiente capa la que teníamos escondida o quitado el ojo entonces vamos a hacer visible le damos ahí y ahora vamos a trabajar con ésta y lo único la sombra paralela de la anterior lo vamos a esconder simplemente quitamos el ojo para que no se vea el efecto como si fueran partiríamos de cero bien entonces nos ponemos en ella en neve me informática encendido y vamos a otra vez a las opciones de fusión bien en las opciones de fusión vamos a ir a sombra paralela aquí y el modo de fusión lo vamos a poner en superponer vamos a ver superponer aquí vale y ahora le voy a ir metiendo un poco los valores como como he hecho antes aquí le voy a poner 65 por ciento el ángulo le voy a dejar como están 45 y ahora aquí yo le voy a poner 23 20 y 10 que si no recuerdo mal creo que son los mismos valores que tenía antes bien ahora me voy a resplandor exterior que sería este y en resplandor exterior bueno esto lo dejo en trama la opacidad la voy a poner al cien por cien y voy a elegir ahí un color lo mismo les digo el color en paleta rgb sería 57 89 255 255 ahí tendría yo el color que yo quiero y le voy a dar ok vale ahora yo me vendría aquí y cambiaría algunos valores vamos a ver aquí pondría 29 luego pondría el tamaño 43 ya vemos ahí que está haciendo como un efectillo de luz de neón por detrás bastante chulo y luego aquí abajo pues voy a poner 72 0 que ya le tengo bien entonces ya tenemos hecho el resplandor exterior ahora vamos a ir al bisel y relieve como en el otro que habíamos hecho bisel y relieve bien en bisel y relieve vamos a poner 150 en la profundidad y luego aquí vamos a poner 6 píxeles y 3 píxeles vale y vamos a ver aquí abajo pues vamos a poner 45 por ciento ya tenemos el ángulo y éste le vamos a cambiar a 26 bueno es un poco a ojo de también pueden juego que les he dicho pueden jugar con ello como quieran bien ahora me voy a sobreexponer color aquí en el modo de sombra le voy a dar sobreexponer color vale y ahora que le voy a dar opacidad le voy a dar 34 y en esta otra opacidad cero bien ahí tendríamos más o menos los valores que yo que yo quiero bien ahora me voy a que a satinado y en satinado vamos a jugar un poco con ello y le vamos a decir también algunos valores aquí lo vamos a sobre exposición lineal y aquí yo le voy a añadir un color me meto aquí y esto digo otra vez el rgb cero cincuenta y cuatro dos cinco cinco ahí tendríamos le doy ok vale y ahora vamos a poner ahí la opacidad la ponemos al 45 por ciento esto el ángulo le vamos a poner al 90 a ver que me he equivocado 90 y luego la distancia sería tres píxeles y el tamaño cinco píxeles ahí está y luego esto lo voy a cambiar por este primero de triangulito bien entonces ahí tendría ya también el satinado bien y ahora voy a ponerme aquí en trazo esta ya es la última que voy a cambiar y en trazo yo me vendría bueno le pondría tres la posición sería interior ahí vemos que nos va haciendo y aquí cambio de normal a luz fuerte eso es y lo único le voy a cambiar el color que tengo aquí el que me pone tipo de relleno y aquí voy a poner 87 que creo que es un color que hemos usado antes 158 y 255 exactamente no ese es el exacto pero es parecidillo bien entonces ahí ya tendríamos esta parte bien entonces esta primera la tenemos hecha y ahora voy a hacer otras dos capas para meter otras letras para que esto nos quede más bonito que es más bonito hacer como un doble efecto en dos colores bien entonces ahora vengo y me hago una nueva capa vamos a hacer aquí una nueva capa de texto entonces yo me voy a poner aquí y por ejemplo me pongo aquí y vamos a escribir bien pues esa sería nuestra segunda capa la voy a bajar un poco por ejemplo aquí y lo que voy a hacer es duplicarla como he hecho antes duplico botón derecho duplicar y aquí voy a hacer lo mismo le voy a cambiar el nombre a esta primera la voy a llamar apagado 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 y a esta segunda la voy a llamar encendido a ver que le he dado mal encendido encendido así bien entonces ahora lo mismo voy a esta la voy a esconder la de encendido y voy a trabajar con la capa con la capa apagado bien entonces lo primero que empiezo pues voy a ir metiéndole diferentes opciones bien y me voy a ir a opciones de fusión como he hecho antes y le voy a ir metiendo diferentes cosas bien empezamos sombra paralela le voy a poner bueno aquí no tengo que cambiar a ver que le de aquí a eso es sombra paralela lo ponemos en normal cien por cien y luego trece cinco y no perdón quince y cinco si ven si movemos esto un poco ya ven que es más o menos como el otro que vamos haciendo vale bisel y relieve vamos a ver valores le decimos aquí esto lo ponemos al doscientos quince por ciento para que se vea más aquí vamos a poner cuatro y dos bien entonces ahora aquí le vamos a poner en el modo de sombra le vamos a poner sobre exponer color sobre exponer color que sería este y aquí le vamos a dar esta forma que es como dos montañitas que sería creo que es esta y le vamos a dar dos valores aquí le vamos a poner cien y en la otra dejamos setenta y cinco vale esa estaría bien aquí esta parte tenemos y ahora nos salimos y le vamos a dar color al texto como antes pues me voy a texto le doy aquí y el color del texto en este caso es ya le digo pueden elegir el que ustedes quieran yo el que elegí es el cincuenta y siete cero eh treinta y ocho eso es ahí nos sale le doy ok y lo voy a le voy a quitar un poco la opacidad se la voy a bajar al sesenta y cinco por ciento si algo así me pega un poquito igual le voy a dar un poco más voy a probar ahí me gusta más al setenta por ciento lo dejamos bien entonces ahí tenemos ya esa parte hecha bien ahora cogemos la capa la capa de neón vamos la capa de de encendido a ver aquí le he dado sin querer y me he creado una capa ahora la capa de encendido y aquí para que esto no me moleste del otro le quito la sombra paralela para que no se vea bien entonces la misma opción me voy a ir a botón derecho opciones de fusión y empezamos otra vez sombra paralela bien sombra paralela lo vamos a poner en superponer superponer a ver aquí tengo superponer con los siguientes valores aquí pongo sesenta y cinco aquí en la opacidad y aquí veintitrés veinte y 10 vale ahora me voy a resplandor exterior no perdón resplandor interior ahí bien en resplandor interior le vamos a dar los siguientes valores aquí en opacidad le vamos a dar 100 bien y aquí le vamos a cambiar el color como hemos hecho en la otra en la que ponía le voy a dar 23 bien entonces ya empezamos a ver un poquito un reborde que es el que nos interesa vale pasamos al siguiente pasaríamos a bisel bisel y relieve vale en bisel y relieve esto lo ponemos como los anteriores al 150 para que se vea un poquito más y aquí le vamos a dar 6 y 3 puntos perfecto ahora vendríamos aquí y en modo de sombra le vamos a dar sobre exponer color vale y ahí le vamos a dar también unos valores aquí lo único en sobre exponer color le vamos a poner en blanco vale y aquí le vamos a dar algunos valores que serían 34 y en este caso 0 bien entonces ya tendríamos hecho también nuestro bisel vale ahora vamos a pasar a trazo bien la posición del trazo sería interior como hemos hecho antes luz fuerte en modo de fusión y el color le vamos a dar 255 es el mismo que hemos usado antes 255 196 no perdón 152 196 si a veces me equivoco es porque bueno tengo todos los valores apuntados no me los puedo saber de memoria los que probé y lo voy leyendo a la vez muy bien ahí estaría el trazo y me falta el resplandor interior sería éste no perdón el interior ya le tengo hecho es el resplandor exterior vale entonces yo me vendría aquí y le diría que quiero aquí con luz fuerte eso es un 65% y aquí le diría qué color quiero meter que sería el 255 5 7 169 vale le pondría más o menos el color y luego aquí yo pues le pondría un par de valores que serían 50% y 0 píxeles bien entonces ahí yo ya tendría ya mi segunda parte que sería el youtube la parte que pongo youtube en este caso el encendido bien entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí justo por encima de niveles 1 que hemos hecho antes lo que vamos a hacer es crear dos capas capas normales capa 1 y capa 2 bien ahora con las dos capas nuevas creadas lo que vamos a hacer es pintar para darle un efecto por detrás que luego nos sirva para el encendido y el apagado bien yo me he puesto en la capa 1 y le he cambiado aquí a luz suave y ahora lo que voy a hacer es coger un pincel bien entonces el pincel que sea que no sea difuminado es por ejemplo este tamaño pues 152 que es más o menos el tamaño que hemos cogido de nuestra letra la dureza pues como un 3% bien y ahora antes de pintar pues le vamos a cambiar el color y vamos a poner el siguiente color que va a ser el 0 48 255 255 y lo que voy a hacer aquí ahora es manchar zonas como de azul ya ven ustedes que va quedando por ahí lo puedo hacer así como a poquitos para que nos haga el efecto que hace la luz bien ahí voy haciendo puedo hacer también aquí cambiar la capa 1 la puedo cambiar aquí a trama vamos a ver dónde está trama aquí para que veamos que ir dándole también otro poco así más clarito bien y ahí esto bien ahora nosotros haríamos esto lo podemos dejar en trama o en luz suave como queramos a mí me gusta más en principio me va a gustar más en luz suave ahí y ahora lo que voy a hacer es lo mismo con la otra capa con la capa 2 que había hecho entonces lo voy a poner aquí en luz suave voy a poner el color que sería en este caso vamos a ver les digo el color 240 0 vamos a ver 240 0 y 120 que es el que tengo le doy ok y lo mismo cojo y le voy a hacer con el pincel que puedo coger el mismo tamaño entonces ahí me va haciendo lo hago en luz suave para que quede ese efecto de que se siga viendo la pared por detrás y lo mismo cojo y le voy a hacer con el pincel que puedo coger el mismo tamaño bien entonces lo hago así un poco lo mismo puedo cambiar a trama si quiero como he hecho antes vamos a ver lo mismo le doy ahí unos pinceles y al final le voy a dejar en luz suave bien entonces por aquí ya tendríamos esta parte hecha bien ahora ya lo que vamos a hacer es el gif bueno aquí voy a hacer una cosa antes que no he hecho todavía que ha sido guardarlo la guarda como psd cosa que no se debe hacer pero he ido haciendo y no lo había guardado digo por si nos da error bien entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es la animación como tal entonces lo que yo hago es me voy por aquí a ventana y voy a buscar vamos a ver animación bien esta sería en algunas versiones dependiendo lo que versión de photoshop tengamos pues podría ser también en línea de tiempo o algo así bien entonces aquí lo que voy a hacer es hacer los fotogramas bueno aquí tengo mi primer fotograma lo que pasa que le tengo que cambiar le tengo que quitar algunas capas entonces en la de esta sería la primera sería la de apagado entonces lo que voy a quitar es las de encendido que sería esta y sería esta otra y también le voy a quitar la capa 1 y la capa 2 bien esa sería la primera ahora lo que tengo que hacer aquí es hacer otro fotograma le voy a dar aquí y me saca otro fotograma igual y en el en el fotograma 2 pues le tengo que poner lo que he quitado la 1 la 2 y los encendidos que tengo por aquí encendido y encendido bien entonces ahora aquí le tengo que decir los segundos que quiero pues aquí por ejemplo le voy a poner un segundo y aquí le voy a poner un segundo también vale vamos a probar le voy a dar al play eso es ahí va encendiendo y apagando con nuestro efecto que nosotros le hemos hecho efecto en neón se le puede dar menos tiempo si queremos que encienda y apague más rápido o cosa así bien esto para guardarlo esto no lo podemos guardar tal cual como psd porque nos quedaría no nos guardaría el efecto nos tenemos que ir por archivo guardar para web y dispositivos y aquí yo vendría y en principio no tengo que tocar nada aquí está lo máximo que puede tener un gif que es un gif que son 256 y luego la anchura de la imagen bueno aquí igual está es muy grande pues le voy a poner menos estamos en dos mil y pico píxeles pues yo le voy a poner por ejemplo 1500 algo así vale le doy guardar y lo voy a guardar aquí en el escritorio bien y ahora nosotros esto lo podríamos ver en vamos a ver dónde está mi gif este es entonces yo lo puedo abrir por ejemplo con el internet explorer o con lo que yo quiera ahí le doy y ahí tengo mi efecto gif que queda muy chulo entonces bueno esto sería el efecto que nosotros hemos hecho hoy lleva bastantes pasos pero queda muy bonito entonces bueno les espero que les haya gustado y que se y que intenten hacerlo bien pues hasta aquí nuestro vídeo tutorial de hoy si les ha gustado pues me pueden dar un like me pueden se pueden suscribir a mi canal y seguirme en los siguientes vídeo tutoriales que vamos a hacer de photoshop muy bien hasta la próxima y y